Tenemos este vehículo porque tiene tres fallas mecánicas. La primera es un cajoneo que tiene en la parte derecha del motor. Aquí revisando el soporte del motor hidráulico podemos ver que está reventado y ha botado el aceite. Aquí ya tenemos el repuesto nuevo. La segunda falla es alineación. Tenemos los cuatro bujes de tijera, los dos de puño y los dos de presión, ya que los que tiene están reventados. La tercera falla son las bieletas. Esto produce ruido en la suspensión. Vamos a proceder a cambiarlas para que tenga el síntoma que tiene el vehículo. Aquí ya tenemos el soporte abajo, aquí podemos ver la gran diferencia. Aquí podemos ver la grieta que tiene, por aquí fue que botó el aceite. Aquí ya tenemos los bujes de tijera, aquí está el soporte de motor hidráulico y las bieletas viejas. Aquí ya tenemos los bujes de tijera instalados, ya con eso se le corrigen las fallas que tenía el vehículo. Vamos a proceder a instalar la tijera para que tenga el síntoma que tiene el vehículo y de la alineación y balanceo. Vamos a proceder a instalar la tijera.